De la sede de tu trono yo me gozaré, de tu amor y de tu gracia me delencaré a ti. Ay, gran amor, de tu hilo y de salvación, de los juntos del Señor. Ay, gran amor, de tu hilo y de salvación, de los juntos del Señor. Y al infraré, ayer poderosa, y al infraré, el Señor. Ay, al infraré, ayer poderosa, y al infraré, el Señor. Sumano, reina el gallo, sumano, reina el gallo, caiga.